Seguimos compartiendo más información en este caso, todo el tema que tiene que ver con la partida de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con destino a la ciudad de Cannes. Allí formará parte del Grupo de los 20, que se va a reunir y por supuesto va a tener una reunión bilateral a pedido del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La Presidenta Cristina Fernández partirá el martes hacia Cannes, donde se celebrará la cumbre de los líderes del Grupo de los 20. El canciller Héctor Timerman sostuvo que se espera una reunión muy dura por las complicaciones económicas que sufre Europa. El cónclave se llevará a cabo entre jueves y viernes y está previsto un encuentro entre la mandataria argentina y su par de los Estados Unidos, Barack Obama, a pedido de este último. En las últimas horas, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, felicitó a la Presidenta por su triunfo a las elecciones. A través de una comunicación telefónica, ponderó el próximo encuentro con Obama y le expresó su intención de renovar lo que denominó nuestro compromiso con una relación fuerte y exitosa. Durante la cumbre, Cristina Fernández también participará de un encuentro del sector privado de países miembros del foro, en el que también estará presente el titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendigura.